Hola gente, que mala idea esta intro. Hey, que pasa, yo soy Francis Bosch y hoy vamos a hablar de un tema que a mi me gusta bastante. Como sabréis los que me sigáis desde hace un tiempo, a mi me gustan mucho los manuals. Que son esos trucos de skate que consisten en balancearse con dos ruedas en vez de cuatro. Y como son un tipo de truco que me gusta tanto, he dicho, por qué no hacer un video entero dedicado solo a ellos. Por lo tanto, hoy vamos a ver 10 trucos de manual que son de los más básicos. Quizá para alguien hay de más fáciles, quizá para alguien hay de más difíciles, pero yo los voy a ordenar un poquito siguiendo mi criterio. Es decir, que no os toméis el orden como una escala de dificultad, sino que tomároslo simplemente como una lista de trucos sin un orden concreto. También tened en cuenta que esto no es un tutorial en toda regla. Yo os voy a enseñar cuáles son estos trucos y quizá os doy algún consejo para aprenderlos. Pero no me voy a centrar mucho en cada uno de ellos y no me voy a extender mucho porque si no haría un video muy muy largo. Pero si queréis un tutorial más extenso de cada uno de estos trucos, dejádmelo en los comentarios y quizá lo hago. Y si no, estoy seguro que por internet ya hay muchos tutoriales de los trucos que voy a explicar. Así que podéis hacerle una visita a la Deep Web para informaros más. El primer truco de todos, como no, es el manual. Para aprender un manual en Flatground no tenéis que saber hacer nada. Simplemente estar cómodos montando en el patín. Lo que vais a empezar a hacer para aprender este truco es simplemente intentarlo hacer mientras vayáis patinando por el skatepark o por la calle o por donde sea. Una cosa que os ayudará mucho para practicarlo es si os fijáis en las juntas estas que hay en el suelo. Estas juntas de aquí. Pues simplemente primero intentar superar una de estas juntas, luego dos. Luego vais sumando líneas poco a poco hasta que lleguéis a una distancia en la que ya os sentáis cómodos con el manual. Si no, también si tenéis tizas o algo podéis hacer marcas en el suelo solo para crear una barrera mental que tengáis que superar y no hacerlo simplemente con campo abierto. Y luego ya cuando tengáis muy dominado el manual normal y hayáis aprendido a hacer el ollie, podéis empezar a probar los manuals de verdad que son subiendo a un cajón y bajando. Lo que tendréis que hacer es simplemente subiros aquí, aguantar el manual durante todo el cajón y bajar. Nada más. Pero para hacer esto es muy importante que tengáis un... Oh shit. Por favor dime que no se ha roto nada, por favor dime que no se ha roto nada, por favor dime que no se ha roto nada. Vale, todo correcto, el viento me ha tirado la cámara desde ahí arriba hasta el suelo y me ha dado un susto de muerte pero está todo bien. Lo que estaba diciendo es que para hacer un manual en un obstáculo tenéis que tener muy claro dónde va a ir distribuido vuestro peso encima de la tabla. Por lo tanto tenéis que pensar que los tornillos de atrás van a ser el sitio donde tendréis que equilibrar vuestro centro de gravedad. Y por lo tanto con la ayuda de los hombros tendréis que encontrar la manera de equilibrar vuestro peso alrededor de este punto de aquí. Yo a veces intento imaginarme una línea imaginaria que sube a partir de aquí e intento que mi peso siempre quede equilibrado alrededor de esta línea, un poquito como en los videojuegos del Tony Hawk. Sé que quizá parece una tontería pero mentalmente a mí me ayuda bastante esto. Como habéis visto he explicado el manual con bastante detalle. Para los otros voy a ir un poquito más rápido porque mucho de lo que he explicado ya se aplica también a estos. El segundo truco es el nose manual que consiste en hacer lo mismo que en el manual pero con las ruedas de adelante. Por lo tanto primero os recomiendo hacer lo mismo que en el manual, es decir, aprenderlo simplemente en el suelo sin subir ningún obstáculo ni nada. Podéis practicarlo de la misma forma que os he explicado con el otro. Y cuando ya tengáis esto dominado podéis empezar a intentar subir los cajones y recordad imaginaros una línea que sube desde los tornillos de adelante en este caso para poder equilibrar el peso alrededor de esta. Quizá la dificultad más grande en este truco es aprender a sacarlo porque tendréis que hacer un mini nollie. No hace falta que piquéis pero quizá sí que os va bien tener un poquito el movimiento del nollie dominado para no tener problemas al bajar de ningún cajón. El tercero y el cuarto que vamos a ver son el switch manual y el switch nose manual que quizá son de los más chungos que veremos hoy. Pero creo que es importante explicarlo justo después del manual y el nose manual para que se note el contraste. Para mí en estos trucos todo funciona exactamente igual evidentemente de switch. Que quiere decir que si eres regular lo hacéis de goofy, si eres goofy lo hacéis de regular, es decir, como chotar con la pierna mala en fútbol. Pero el consejo más importante que os puedo dar para hacer estos trucos en mi opinión es que no os los imaginéis como los trucos de switch sino como los trucos de fake entre comillas. Y ahora me vais a entender por qué. Para mí cuando hago un switch manual yendo hacia ahí me es mucho más fácil si me lo imagino como un nose manual yendo hacia atrás. Que no os si me lo imagino como un manual con las piernas cambiadas. Y lo mismo con el switch nose manual que para mí es mucho más fácil si me lo imagino como un manual yendo hacia atrás. Es decir, como un fake manual yendo hacia ahí. Que no os si me lo imagino como un nose manual con los pies cambiados. Sé que sonará extraño pero para mí este pequeño consejo me ayudó mucho a aprender estos trucos. Han llegado a Andu y a Aitor que están por aquí. Por el momento nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Siguiente truco que este es uno de los primeros trucos de manuals que se aprenden así un poquito más complicados. Es el half cap manual. Es decir, combinas un half cap en el suelo, fakey box 180, subiendo al cajón y lo enganchas con un manual todo el cajón hasta que se acaba. Para este truco el mejor consejo que os puedo dar aparte de que sepáis hacer half cap en el suelo. Es que os tiréis la tabla un poquito más adelante que como lo haríais en un half cap normal. Porque así os será mucho más fácil poner el peso de manual una vez estéis encima del cajón. Tío, os hago un codo. ¿Todo bien? ¿Sí? Segunda vez que el viento me tira a la cámara hoy ya. Tengo que vigilar. Los siguientes dos trucos son el flip manual y el manual a flip. Estos ya son un poquito más complicados pero realmente lo único que se necesita para saber hacer estos trucos es tener unos buenos kickflips. Yo lo que hacía normalmente antes de empezar a probarlos es hacer muchos flips en el suelo y esto te lo pondrá más fácil para cuando tengas que hacerlo todo combinado. Evidentemente también tenéis que tener bien dominados los manuals y poder hacerlos un poco sin pensar. Para este truco lo único que os puedo decir también es que lo tengáis muy visualizado en la cabeza y confiéis en que todo sucederá como tiene que suceder. Parece una tontería pero a mí me funciona bastante bien. Y bueno, hasta aquí estos siete trucos de manual que en mi opinión son los más básicos que podéis aprender. Seguro que hay muchas combinaciones de trucos más básicas que las que he explicado pero he decidido no rayarme a explicar todas las combinaciones de manual a Shobit y manual a 180. Nose manual Shobits, Nose manual a 180 que evidentemente son más básicas que las combinaciones de flip pero no hay mucho que decir respecto a ellas porque simplemente es combinar el Nose manual con el 180. Si sabéis hacer Nose manual por ejemplo no necesitáis ningún tutorial para aprender a hacerlo a Noli Frontside por ejemplo. Es simplemente probarlo un poquito y ya os saldrá. Así que bueno, hasta aquí esta parte explicativa del vídeo y ahora vamos a seguir patinando en el skatepark, ¿no? Que para eso estamos aquí. Pues este truco la verdad es que me ha costado un buen rato. No lo voy a hacer otra vez porque me queda como un cuarto de hora justillo para patinar y he gastado como 20 minutos en este truco. Así que creo que es mejor intentar grabar un poco más para vosotros. Este truco nunca lo habíais visto en mis vlogs porque el día que lo aprendí lo estaba grabando y al final ese vídeo no lo subí porque no me acabó de gustar como había quedado. Si lo encuentras pondré el clip del día que lo aprendí, hará un par de meses aquí. Y nada, creo que sería interesante darle unos tries a ver que salía y al final ha salido suficientemente bien. Está un rato intentando prender el fake key from the croquet a Shobby. Es un truco así chunguillo pero que me molaría aprender Por desgracia he estado 7 o 8 minutos intentándolo Se me ha acabado el tiempo Tengo que irme cagando leches porque ya voy tarde Bueno, día siguiente O sea, a vosotros os parecerá que es a continuación Pero os juro que es el día siguiente Y estoy aquí otra vez para la revancha en este cajón Aunque no sé si voy a tomarme la revancha con el mismo truco Estaba intentando el truco que estaba intentando ayer Y no está funcionando nada bien hoy, no entiendo por qué Pero bueno, le he estado tirando unos tries a un Feky Backside No Slides a Shobit Que es otro truco nuevo La verdad es que creo que puede funcionar Así que vamos a ver si lo puedo aprender No sé, estoy ilusionado ahora mismo Bueno, ha funcionado Como veis aquí está Iván No se lee pero enjoy Ha salido un poquito feo Voy a intentar hacer otro La verdad es que es un truco que mola, tío Hacía tiempo que quería hacerlo Yes Revancha conseguida Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Para todos esos humanos que me seguís Muchísimas gracias a todos Os quiero un montón Y aprecio mucho cada una de las muestras de apoyo que me dais La verdad es que el apoyo es casi surrealista Si queréis un poco más de mí aseguraros de seguirme en las redes sociales Que las tendréis todas en la descripción Bueno, Instagram básicamente Y ahora me he creado también una página de Facebook Que si queréis podéis ir a ver Y bueno, para más ya lo sabéis Tenéis por aquí mi último vídeo Por aquí otro vídeo por el estilo Voy a clicar aquí para suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete!